Hola queridísimos amigos, nada puede estar más allá del bien y del mal mientras exista el sufrimiento y la injusticia. Artículo de opinión, más acá del bien y del mal. Saga de barbarie mundial. Todo está en rumbo de colisión. Hay una salida de este laberinto. Sentido común más allá de la política. Comenzamos. Algunas personas confunden el bien y el mal cuando son muy fáciles de distinguir, aunque a veces no es tan fácil cuando el diablo se disfraza de ángel de luz. El bien es todo lo que apoya la liberación del sufrimiento de la humanidad lo antes posible, mientras que el mal es todo aquello que intenta provocar sufrimiento y retrasar la liberación, porque no pueden evitar liberarla. Pero dentro de cada lado hay distintos matices. Aunque parezca sorprendente, la mayoría de los malos no suele odiar a los artistas de la luz, que no odian a nadie, sino que más bien los admiran por su talento y su creatividad, pero les gustaría tenerlos a su servicio y tratan de copiar incluso algunas ideas para justificar sus fines iniquos. Como en el caso de la ecología. Pero en el fondo nos consideran pobres ingenuos, soñadores e idealistas románticos, mientras que ellos se consideran realistas aunque esté cambiando la realidad en su contra. Cuando cambie la realidad, tratarán de ocultar su pasado oscuro y se presentarán como adalides de la libertad, porque son camaleónicos y acomodaticios al viento que sopla. Pero claro está que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. El malo se suele presentar como defensor de causas nobles, como la libertad, el estado de derecho, la justicia social y la ecología. Pero sus hechos lo delatan, porque no son coherentes con sus palabras. Por sus obras los conoceréis, no por sus palabras. El malo trata de presentar al bueno como rancio, conservador, casposo, extremista y hasta de extrema derecha o de extrema izquierda. Pero el bueno rechaza esas falsas etiquetas. Si el bueno defiende el derecho a la vida, se le tacha de liberticida. Si defiende el derecho a la libertad, se le tacha de fascista. Si defiende la soberanía nacional contra la élite mundialista, se le tacha de anticuado. Si defiende el sentido común, se le tacha de loco cuando los locos son ellos. Confusión. Vivimos en un mundo de engaño y confusión, y la mayoría de la gente suele caer en la trampa consistente en hacer lo blanco negro y lo negro blanco. Algunas personas no tienen la casa bien amueblada en su cerebro, porque les dices una cosa y entienden lo contrario. Es por eso que recurro al diccionario con tanta frecuencia para evitar malentendidos. La buena noticia es que cada vez más seres humanos están empezando a pensar por sí mismos en lugar de dejar que piense por ellos la caja tonta llamada televisión, y se están dando cuenta del engaño masivo. Al final se impondrá el sentido común, que no es de derechas ni de izquierdas, pero mientras tanto tenemos que sufrir la ignorancia y la estupidez de la mayoría que está desconectada de su propia alma si es que la tienen. El problema de la democracia cuando no se hace trampa suele ser casi siempre no es que la mayoría no tenga derecho a tomar decisiones, que sí lo tiene, sino que no toma decisiones informadas o con sentimiento informado a causa del engaño masivo, y se equivoca con frecuencia. El problema de los partidos políticos es que suelen luchar por sus propios intereses más que por los intereses del pueblo al que dicen representar. Nos venden un programa político que nunca cumplen en su totalidad, y además nos venden un lote completo con el que no se puede estar de acuerdo al 100% sin posibilidad de votar cada punto. Si algo he aprendido de este triste mundo de tercera dimensión es que no existe el bien puro, sino que todo lo que se ofrecen son males en mayor o menor grado, y al final nos vemos obligados a elegir el mal menor con la nariz tapada para no olerlo. Pero lo ideal sería no elegir ningún mal si podemos hacerlo. Definitivamente yo no me siento de este mundo, porque no me gustan todas las miserias que veo. Y al final nos convertimos en artistas locos o eremitas místicos alejados del mundanal ruido y buscando la escondida senda de los pocos sabios que en el mundo han sido, como dijo Fray Luis de Leo. Más allá y más acá. Más allá del bien y del mal es una expresión que procede de la obra filosófica escrita por Friedrich Nietzsche, un influyente filósofo alemán del siglo XIX. Sugiere la idea de trascender las nociones convencionales de lo que se considera bueno o malo en términos morales. Argumenta que las concepciones tradicionales de la moral son productos de la cultura y la religión, y que debemos ir más allá de esas limitaciones para desarrollar una moralidad más auténtica y personal. Aboga por la creación de nuevos valores basados en la voluntad de poder y la afirmación de la vida, que vaya más allá de las limitaciones impuestas por la tradición y la cultura. Pero no aconseja a nadie que se vuelva malo, sino que siga la ley natural. Los más puros son los que consideran que el fin no justifica los medios, que serían los sombreros blancos. Y los más prácticos opinan lo contrario, y se les llama sombreros grises. Pero también respetan unas reglas. En cambio, los malos juegan con ventaja porque hacen trampa y no respetan ninguna regla. Dentro de los malos hay que distinguir a los satanistas de los luciferinos. Los primeros son los más brutales y los segundos son puro culto al ego narcisista, pero más civilizados. Noticias Clima espacial. Un par de tormentas solares podrían rozar el campo magnético de la Tierra hoy sábado 21 de octubre. Dejaron el sol en rápida sucesión el 17 y 18 de octubre, y ninguna de ellas apuntó directamente a la Tierra. Sin embargo, dos golpes indirectos podrían ser suficientes para provocar una tormenta geomagenética de clase G1. Atacan bases militares de Estados Unidos en Siria e Irak. Ataque con drones contra una base militar de Estados Unidos en el Kurdistán iraquí. Un destructor de Estados Unidos intercepta misiles y drones lanzados desde Yemen hacia Israel. El ataque utí de Yemen podría estar dirigido a un buque de Estados Unidos, no a Israel. Israel está evacuando la ciudad de Ashkelon de 150.000 habitantes. Israel continúa bombardeando objetivos de Hamas en Gaza. Líbano pide a Israel que declare un alto el fuego de 48 horas. Irán ordena un ataque general contra Israel. Irán detecta la vulnerabilidad de Occidente, el petróleo. La BBC admite su error, por especular sobre el bombardeo de un hospital en Gaza. Según Bloomberg, Estados Unidos insta a Israel a demorar su incursión terrestre en Gaza hasta la liberación de rehenes. Jamás podría liberar a alguno de los civiles capturados sin exigir a Israel que libere a cambio a los prisioneros palestinos. Según George Eaton, estaría a punto de comenzar la próxima etapa de la guerra en Oriente Próximo. Ya está preparado el escenario para una confrontación con las naciones musulmanas circundantes. Desde hace día, miles de combatientes voluntarios se dirigen a la frontera de Israel para una invasión inminente. Procede de Afganistán, Irak, Irán, Jordania, Egipto, Libia, Arabia Saudita y una variedad de países de Oriente Medio. Además de esto, Siria se está preparando para la guerra desde el norte. Estados Unidos realiza una prueba nuclear en Nevada horas después de la decisión rusa de revocar la prohibición mundial de pruebas. Informa Fox News. Supongo que será subterránea. Putin despliega un misil balístico intercontinental hipersónico después de que Biden realizar una prueba de armas nucleares según Sor Chafal. Un robot de combate ruso está listo para su producción en serie. Militares taiwaneses disparan contra un barco turístico con 34 personas durante unos ejercicios. Rumores de guerra. Según Greg Hunter, dondequiera que uno mire en Oriente Medio, ve señales de una guerra en ciernes. Es la división mundial más violenta que no se veía desde hace mucho tiempo. La economía va a colapsar y eso es una certeza matemática según Bill Holter. La deuda está fuera de escala a nivel récord. La tasa de interés se ha duplicado. Los grandes bancos están perdiendo dinero y no hay modo de detener la caída. Según el jinete de la tormenta, la guerra solo duraría unas pocas semanas sin implicación directa de Estados Unidos, pero la marina impediría que otros países interfieran en el conflicto. Opina que Netanyahu podría aprovechar la guerra para convertirse en dictador. Informa además que las fuerzas especiales están preparando para el rescate de rehenes. Añade que el ataque israelí a Gaza podría durar un par de semanas una vez que se dé luz verde. Han dado unos pocos días para intervenir, pero después de eso deben firmar la paz porque no hay munición suficiente para sostener esta guerra. También opina que Israel no puede ganar esta guerra y que el conflicto acabaría con la caída de Netanyahu por oposición de sus militares. Turquía ha proporcionado armas a Hamas durante los dos últimos años y China apoya a Irán porque le ha proporcionado misiles de largo alcance, mientras que la alianza reciente de grandes productores de petróleo podría dejar sin gasolina a Occidente. Israel retiró sus diplomáticos de Turquía el jueves, informó Middle East Eye. Por cierto, los talibanes buscan unirse a la iniciativa china de la franja y la ruta. A su juicio, la guerra de Ucrania ha terminado prácticamente con la victoria rusa y fracasará la operación para provocar la tercera guerra mundial. No hay dinero para librar tres guerras contra Rusia, China y Oriente Próximo. Rusia ha capturado Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, y actualmente se dirige hacia el oeste y podría capturar Odessa a mediados de invierno. Turquía se ha vuelto contra sus aliados de la OTAN. Está moviendo tropas y realizando ejercicios navales y está movilizando a dos millones de soldados. Pakistán está apoyando a Turquía y China está apoyando a ambos países. Y Rusia está apoyando a varios países de Oriente Medio, incluidos Siria y Palestina. Menudo juego de ajedrez. Irán, Siria, Líbano y Turquía, respaldados por China y Rusia, tienen la mayor cantidad de arsenal de armas combinados en todo el mundo. Y Estados Unidos no luchará contra Irán en una guerra terrestre, ya que los misiles iraníes podrían destruir flotas navales. Todo está en rumbo de colisión ahora mismo. Se espera que el evento de susto bélico mundial llegue a finales de 2024. Y es por eso que Donald Trump les dijo que sólo él podría detener una tercera guerra mundial. No entrese en pánico con la narrativa catastrofista. Aunque habrá muchas peleas pequeñas y países tomando partido, todo se calmará al final. Entonces, todo se volverá a retomar en un gran evento masivo. Y es posible que Corea del Norte dé un susto que no llegará a ninguna parte. Añade el jinete de la tormenta que Donald Trump era aliado de Elon Musk y que su distanciamiento público fue un espectáculo. La verdad es que Trump nombró a Musk, subdirector de operaciones de la Fuerza Espacial. Aunque parece que Estados Unidos no puede librar tres guerras, la Fuerza Espacial tiene un arma de iones. Sí, es la primera vez que lo oigo. Mucho más potente que las nucleares, porque podría destruir una ciudad en unos pocos segundos. Esto lo sabe Rusia e Irán, por lo que este arma mantiene bajo control a Oriente Medio, según su opinión. La bomba nuclear es una tecnología muy antigua y hay armas sofisticadas mucho más poderosas que se controlan desde la montaña Cheyenne. Se han aplicado medidas de seguridad para evitar una guerra nuclear. Pero los eventos que se esperan conducirían a la exposición del lado oscuro. Vigilia mundial Añade el jinete de la tormenta que a medida que se acerca la tempestad mundial es importante recordar que el gran despertar que comenzó realmente en 2012, cuando la red de internet moldeó la conciencia de los seres humanos para que despertara. Por supuesto, internet tiene dos lados, uno malo y otro bueno. Hablo aquí del movimiento del bien y la luz. Internet era importante para la humanidad ya que se proporciona información. Se lanzó deliberadamente en todas las regiones del mundo para atraer el gran despertar. Una poderosa conciencia mundial creció colectivamente por primera vez en la humanidad, cuando los seres humanos compartieron información en fracción de segundo. La gente encontró y compartió información importante y su conciencia creció rápidamente y comenzaron los movimientos de la verdad y la información suprimida del pasado con la exposición de los secretos más oscuros. Siempre fue el plan de los sombreros blancos usar internet para exponer a la camarilla. Se sabía desde hacía mucho tiempo que internet provocaría un despertar entre los dormidos y una poderosa revolución en todo el mundo. Ustedes están dentro de la tormenta de la revolución. El gran despertar está conectado a un mundo consciente que está conectado al espíritu sagrado, el cual está conectado a estructuras moleculares que se pueden reorganizar por la fe, la esperanza, el amor y la gracia. Europa Los envíos de munición de artillería a Ucrania dejan los arsenales de España casi vacíos de proyectiles. Dos nuevos frentes con lluvias y viento pasearán este fin de semana por España. Francia se encuentra en alerta máxima por posibles atentados. Dimite el ministro de justicia belga al conocer que su país rechazó extraditar al tunecino que atentó el lunes. Los bancos están cerrando cientos de sucursales y despidiendo a miles de trabajadores, según Michael Snyder. Américas. Petro duda que Occidente sea demócrata por su postura sobre Palestina. El vicepresidente de Bolivia demanda compromiso mundial para liberar Palestina. La sequía evapora completamente el agua del popó, el segundo mayor lago de Bolivia. Brasil busca colocarse como mediador del conflicto pese al veto de Estados Unidos. Brasil autoriza por primera vez un ejercicio militar de Estados Unidos en la Amazonía. Lula veta parcialmente el proyecto de ley sobre demarcación de tierras indígenas. Argentina contra el Vaticano. Propuesta de un asesor del candidato Milley de romper relaciones con el Vaticano. Argentina va a las urnas el domingo con gran incertidumbre. Javier Milei cerró su campaña presidencial con tono triunfalista. Esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos.